Y una situación preocupante se está viviendo en Usme y Ciudad Bolívar, donde los perros son amarrados con cadenas y cuerdas fuera de sus hogares, siendo dejados en condiciones precarias, acto que según el Instituto de Bienestar Animal, incurre el maltrato. La entidad, por medio de una investigación a 107 casos en estas localidades de la ciudad, dio a conocer que aunque estos animales al parecer reciben un cuidado mínimo, viven día y noche atados con cabulla o cadena fuera de la vivienda de su tenedor. El 23% de los 107 perros que logramos observar eran animales que aunque tenían su hogar, permanecían fuera de este. Aunque esta práctica ya era conocida en zonas rurales de Bogotá, hasta ahora se empieza a presentar en zonas urbanas. Según los ciudadanos que la efectúan, los animales asumen un rol de guardianes o cuidadores, justificando la condición de su tenencia. Observamos 16 de estos perros en Ciudad Bolívar y 9 en Usme. No son cifras definitivas todavía. Sabemos que es un fenómeno que no ocurre exclusivamente en estas localidades. La investigación también dio como resultado que el 100% de los perros de casa amarrados en calle no contaban con un espacio de refugio. También que el 20% presentó un comportamiento agresivo, el 36% de alerta y el 44% de indiferencia. El instituto informó que adelanta estrategias para atender los casos y aseguró que esta práctica puede incurrir en presunto maltrato animal por negligencia y crueldad.